muy buenas a todos buenos días buenas tardes buenas noches un vídeo de último momento que deja detrás el que salía hoy salió esto rapidito y bueno había que hablar porque bueno qué es lo que dice atrás nada más y nada menos bueno justamente hoy el día de hoy la agencia de cooperación de defensa y seguridad de eeuu autoriza no es cierto la venta del paquete de sostén logístico y armamento para los f16 que la argentina adquirió a dinamarca por un monto de 944 millones de dólares se acuerdan cuando tiempo el año pasado andaban diciendo que se compraban venían sin misiles iban a venir sin armamento que iba a venir con caída voladora para desfiles bueno todos los días todos los días sale algo y le pegan a estos impresentables y de revés esta máquina de mentir y e inventar cosas que bueno lamentablemente se cada vez que sale un informe de esta se ven querer trágame tierra pero bueno lo importante es que lo principal no es cierto que faltaba el armamento ya está autorizado entra en el tema de los detalles uno puede entrar a la web de la ds dsca no es cierto y puede ver el desglose de lo que se puede ver porque hay una parte que tiene secreto militar y obviamente no es público lo que se puede ver en público lo principal habla de 32 misiles aire aire de medio alcance hay 120 c8 hamram dos secciones de guía para los misiles hay 120 c8 hamram 102 bombas mk2 mk 82 de 500 libras de propósitos generales ustedes dirán para qué bueno va relacionado con lo que sí con lo que sigue que son 50 grupos de láminas de aire mx u 650 para bombas guiadas por láser son obviamente todo el sistema que hace que estas bombas convencionales se transformen en bombas inteligente serían 50 grupos para tener bombas guiadas láser gbu 12 pabewai 2 de 500 libras no es cierto porque son bombas de 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 500 de 500 libras de propósitos general convertidas 102 espoletas programadas conjuntas y bueno entre eso habla de sistemas de contramedida de habla de los chef de los chef los flair hablan de link famoso link 16 dispositivos de criptografía sistema de radios y bueno un montón de cosas más pero bueno creo que lo lo que más se interesa y vamos seguramente vamos a hablar el día hoy lo que más nos está interesando y creo que aclara todo este panorama que termina de aclarar porque se acuerdan cuando en primera instancia decían que los f16 no iban a venir no a eeuu no iba a autorizar la venta bueno un día se enteraron que se autorizó entonces acabado ese ese tema dice no se van a autorizar pero te van a venir sin dientes bueno ahora se autorizaron los dientes y si se autorizan los dientes te van a autorizar cañitas voladoras bueno ahí tenés las cañitas voladoras con las con las que viene me extraña que no hable de de los i9x pero tampoco no es que me extrañe mucho porque lo digo como sabrán los f16 son compatibles también con los i9m que ya tiene de dotación la fuerza de argentina entonces si bien están capacitados para poner el x quizás hay un stock interesante de i9m y prefieren obviamente usar esos hasta que se acaben y necesiten comprar y quizás vayan por por ahí lo interesante era lo que no había que era un misil de medio alcance y bombas inteligentes y hay que ver porque no creo que esté en la parte secreta hay que ver que otro tipo de sistema standoff sistema obviamente tipo el lighting bueno o varios sistemas más porque este bicho puede portar una panoplia interesante de sistema de contramedida de sistema de adquisición de blancos y seguramente irán por por esta parte de del secreto militar y bueno esta es la noticia de hoy así que los invito hoy 20 30 horas al vivo de los miércoles porque va a dar para hablar y bueno mañana termina de cerrar el tema de del f16 y bueno el temita de hoy que bueno prácticamente ha pasado a a segundo plano pero bueno nos conversaremos tranquilamente mañana nos vemos en el vivo de hoy y